San Luis Potosí Ciudad Digital Bueno, este impuesto recordemos que viene de la creación en el año 1968 del impuesto sobre tenencia a uso vehicular hace más de 30 años este impuesto federal fue transferido a los estados y se dejó como un recurso propio para esto es decir, un recurso que fuera parte de su hacienda pública para cubrir todas las necesidades de un gobierno en el caso de San Luis Potosí definitivamente los conceptos que llevan a tener la tenencia es porque somos de los estados que menos recaudación tenemos actualmente ocupamos el doceavo lugar en donde la recaudación de los impuestos estatales representa un pago per cápita sobre aproximadamente 394 pesos cuando en todo el país la media nacional es de 593 pesos en el caso de San Luis Potosí 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 en el caso de San Luis Potosí